¡Suscríbete al canal! Hemos saludado mucha gente, sí hemos encontrado muchas necesidades, pero nos hemos encontrado una cosa muy importante, pues hemos encontrado la esperanza de la gente, la esperanza de la gente para que gobierne Enrique Peña Nieto y fundamentalmente combatamos un tema central de México, se llama la pobreza. Hay mucha necesidad, pero también de nuestra parte, Margarita, Roy, Manuel Cota, vamos a hacer equipo con Roberto Sandoval, con Héctor González, nuestro presidente y con Enrique Peña Nieto. Hoy llevemos este mensaje a la gente, digámosle a la gente que se preparen el primero de julio y Margarita y Manuel que somos candidatos a senadores de todo el estado. Hoy estamos en Tepico, mañana estamos en Acaponeto, hace tres días estábamos en la Yesca y en el Nayar con los indígenas y nos da mucho gusto esta ocasión ver recorrido desde temprana hora estas colonias de Tepico. Nos da mucho gusto de nueva cuenta volvernos a encontrar con ellas, gracias a dos amigos que han dejado la comodidad por regresar al lugar donde les dieron su confianza, al lugar donde les dieron su voto, a Saúl Paredes y a Carlos Saldate. Muchas gracias a los colegios que son muchos y mencionar alguno sería injusto, que son muchas. Por eso de todo corazón muchísimas gracias y listos el primero de julio con Margarita Flores, con Roy Gómez, con Manuel Gota y con Enrique Peña Nieto, pero lo más importante con México. Gracias, bonita tarde.